Señor, quítame tú. Señores, yo estoy contento, que ahora voy a improvisar esta melodía sabrosa, para que puedan a ti bailar. Quítate tú, para ponerme yo. Quítate tú, pero ven y quítate. Quítate tú, para ponerme yo, quítate tú. Yo vivo como un gallauro, se la traigo a mi gente. Y pienso que en el ambiente, las cosas se han vuelto buenas. Y yo le digo a mi tienda, que ahora vengo, que es más gente. Quítate tú, para ponerme yo, quítate tú. Quítate tú, para ponerme yo, quítate tú. No sé lo que está pasando, pero yo quiero invitar. No sé lo que está pasando, pero yo quiero invitar. A todo el ruido oyente, a todo el ruido oyente, que disfruten en ella. Quítate tú, para ponerme yo, quítate tú. Quítate tú, para ponerme yo, quítate tú. Quítate tú, para ponerme yo. Quítate tú, para ponerme yo, quítate tú. Quítate tú. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!